Los nichos continúan siendo una experiencia significativa para los niños y niñas en los diferentes ciclos de su desarrollo. Les tenemos una gran invitación. Vamos a conocer qué son y cómo construir nichos en casa. Nosotros lo realizaremos en este espacio. Comenzaremos ubicando una marcación de piso. Y ahora sí, a disfrutar. En este espacio creativo podrás tener momentos para compartir, crear y expresar esas diferentes formas de reconocer el mundo.